Vámonos Fíjate como tengo los ojos Ya sin vida y sin llanto Quiero tanto llorar Fíjate como tengo las manos De carosas y viejas Desde tanto jamás Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te vas de armar ya Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te volverás a llorar Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste a marchar Fíjate que si un día tú volvieras Te volverás a llorar Te volverás a llorar Te lo juro por ti Te volverás a llorar Te volverás a llorar Te volverás a llorar No estoy escrata